Y pesco con la nariz Mira la parada en el videoclub Vamos a cantar Mira esto va a pescar en el videoclub Mira la parada en el videoclub Mira quien hay aquí Mira quien hay aquí Tenemos la exclusiva Hola Buena cariño Hola, aquí saludo primero A tu madre coño Hola 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 La chica va primero, la chica Bueno, esta la tuva Mano Eh coño un abrazo Oh Oh Hola No quedamos por eso Y falta gente Hola Hola A mi ya me conocen A mi ya me conocen mucho Con el cliente de la fiesta El mio lo han visto ya un monton de peña El de tu clase Claro Si a mi también me lo ha visto uno de mis clases que es de tu clase ¿Quién? El David ese ¿Cómo va a ser uno de mis clases que es de tu clase ¿Qué es eso? Esto ha comentado, esto ha comentado el videoclub Vamos al puticlub Al videoclub no Vamos al puticlub ¿Han ganido a ese? Ah pues no sé Una fiesta Pero como no me voy a reír Es una fiesta Pero que lo ha visto todo el mundo que di Ya lo puse de foto no Mora mucho Y tu porque me voy a liar la parda Vim 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 Hoy otra vez Inverse Nene que estoy grabando Vamos a hacer Vamos a liar la parda en el video Hace que canta mucho tío De igual Te canto mucho Diego nos compramos eso El manu de la Wii ¿Te gusta eso? Cristina De la Pina Venga que guapa va Aquí va tu guapa Ahora vamos a meternos en la sección porno ¿Dónde esta la sección porno? Esos tíos no ¿Dónde esta? ¿Dónde esta la sección? ¿Dónde esta? No hay sección porno ¿Cómo es la sección porno? La sección porno Si está ahí arriba ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? Vamos a ver Harry Potter Como no lo he visto Vemos Peter Pan Yo voto por Peter Pan Yo voto por Harry Potter Si Harry Potter Si Harry Potter La que nunca hemos visto Un juego Un juego Este es de buena pinta Que buena pinta de que es Es de la PC3 Es de la Play 3 Que guapa dice ¿Dónde esta? Diego Vina mismo No podemos estar parados Porque acá hay el símbolo falta ¿Cuál es el símbolo falta? Un símbolo falta en símbolo rapi Que es lo mismo vamos ¿Sabes cuál es la buena Que me río Que la? Virgen a los 40 No por favor La vista la he visto yo Es buena Diego Exclusiva ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver los juegos Es que no sé lo que dices película Si Ah Pero hay porno Si no hay porno a mí no me gusta No, no hemos encontrado ese tío Vamos a ver Sí la hemos encontrado ¿Quieres que te la enseñe? Sí, vamos Sí Ve tú delante Las mujeres primero Ay no entiendo en el que dejan Ay no entiendo en el que dejan ¿Sabes qué? Harry Potter Es que ahorita deja el oso Lo que sea esto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué deja el oso? Es que no se vea Diego que son fama y delicioso Ya sé que tú tienes 19 Dejame ¿Cómo se llama la película? Es que no se vea Sensaciones eróticas Superbike ¿Vosotros? ¿Qué? Que tenemos 19 años Ya sé que no se vea 18 Con cuernos ya no lo busco ¿Cuál? No sé ¿Cómo es falla? Ni nada Sí Oye Déjame venir Vamos a la película ¿Este lo tienes? ¿Vale? No sé Este es el paparote Vamos ya está Que la fe se está burro Es una burro y miente ¿Miente? Voy a cortar ¿Vale? 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 El NBA tiene... ¡Ese ya lo hemos visto tío! La llamada pedida ya la hemos visto Vamos a ver la dos Y en tal caso No A mi dejame el lío Yo voy a la de crearme este juego Para... Esa es otra Esa no es la que...